En el estilo persino de una estima y 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 de la gente me dice que como los agujeros me dicen que se le pido pa que no rompiste conmigo los vengo eliminando caminando Saben que siempre estro duro representándome que es lo que pasa la gente se supoca no sabe que las rimas salen de nuestra boca pegan como roca Aquí ya nadie nos derrota y mandamos para El Salvador y mucha coca Siento que el día va a morir a través del...